Nicki Minaj ha estado en las noticias últimamente después de que anunció a través de su cuenta de Instagram que está embarazada. Y aunque este video es en realidad su house tour, por supuesto que mencionaremos su embarazo. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y como ya lo dije, este es el house tour de Nicki Minaj. Con las recientes noticias del embarazo de Nicki, creí que era un gran momento para hacer este video porque supongo que no soy la única que se ha de estar preguntando y dónde va a nacer y vivir el futuro príncipe o princesa de esta reina. Así es que me puse a investigar y ya les contaré todo lo que encontré. Además, muchos de ustedes me estaban pidiendo este video desde hace algún tiempo y por fin aquí lo tienen. Espero que les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartan el video y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este house tour. Como saben, el padre de la bendición de Nicki Minaj es su esposo Kenneth Petty. Sí, esposo. Aparentemente la pareja se casó el 21 de octubre de 2019. Si no conocen mucho de este hombre, recientemente hice un video contándoles la historia completa de Nicki y Kenneth. Si aún no lo han visto, por aquí les voy a dejar un link para que también vayan a verlo y también les voy a poner un pedacito de ese video aquí para llenar los espacios en blanco que puedan tener. Y ahora que sabemos que Kenneth Petty es la persona con la que Nicki decidió formar esta familia, creo que es bueno que lo conozcamos un poco más. Kenneth Petty nació en 1978 en Queens, Nueva York y actualmente tiene 41 años. Nicki nació en 1982 y tiene 37 años. Aunque la pareja comenzó a salir nuevamente en diciembre de 2018, su historia empezó tiempo atrás. Cuando Nicki tenía 17 años y vivía en Queens, Nueva York, conoció a Kenneth. Según los informes, los dos se conocieron a través de amigos mutuos cuando Nicki estaba repartiendo pavos para el Día de Acción de Gracias en su ciudad natal y se enamoraron perdidamente. Esta noticia es algo grande para la rapera de 37 años, quien desde hace varios años ha declarado que uno de sus objetivos más importantes es convertirse en mamá. En 2014 declaró en una entrevista con Vogue Italia, me he dado un límite de tiempo para tomar mi satisfacción profesional. No quiero trabajar toda mi vida y nunca experimentar las alegrías de una familia. Todavía no es tiempo, pero cuando decida casarme y ser madre me gustaría tomar un descanso y dedicarme completamente a mi hijo. Así es que tendremos que esperar y ver si de verdad se dará una pausa en su carrera para dedicarse completamente a su bebé. Sinceramente yo creo que sí lo hará. Presiento que Nicki no va a querer separarse de su bebé un solo segundo. Pero ¿dónde se establecerá esta nueva familia? ¿Dónde vive Nicki Minaj y qué tipo de propiedad tiene? Bueno, vayamos paso a paso. Nicki es muy abierta sobre quién es ella, sobre su música, sobre su pasado. La mujer no tiene pelos en la lengua y no se limita cuando se trata de decir lo que piensa, y menos en redes sociales o con sus fanáticos. Pero cuando se trata de los aspectos más personales de su vida, se reserva un poco más de información. Digo, se guardó el embarazo hasta que su baby bump estaba lo suficientemente grande y tiene sentido que sea tan celosa de su información personal. Esta es una mujer que, haga lo que haga, siempre va a recibir críticas o comentarios negativos. Además, en febrero de 2017, entraron a robar a su casa. Pero ya hablaremos de eso en un segundo. Como saben, Nicki nació en San James, Trinidad y Tobago, pero se mudó con su familia a Queens, Nueva York, cuando tenía 5 años. Y si conocen un poco la historia de la rapera, entonces saben que no la tuvo fácil. Nunca estuvo cerca de ser rica y tuvo muchos problemas personales en el pasado, incluido un padre abusivo que quemó la casa de la familia en el 87. Y también tuvo un montón de trabajos de salario mínimo antes de triunfar. Pero Nicki estaba motivada y decidida a tener éxito y eso fue exactamente lo que hizo. Se considera a sí misma trinitense y new yorkina y habla de Queens en su música. Y aunque no lo sé con certeza, podría apostar que tiene una casa en dicha ciudad. Pero desde que se convirtió en una mega estrella, la rapera cambió de costa. Por supuesto que actualmente el dinero no es un problema y con toda su fama y fortuna, sabemos que la estrella está viviendo en nada menos que lujo. Por lo general, es bastante fácil encontrar exactamente dónde vive una celebridad, porque todo está justo ahí, publicado en internet. O la persona ha hecho algún tipo de house tour o sesión de fotos o lo que sea. Sin embargo, como ya lo dije, Nicki ha sido un poco más privada. Algunos fanáticos argumentan que ella vive en Nueva York, mientras que la mayoría dice que está en Beverly Hills, California, con el resto de las celebridades. Pero yo creo que con la cantidad de dinero que tiene, por supuesto que puede ser propietaria de más de una casa en más de una ciudad. Como ya les había comentado, hace unos años entraron a robar a la casa de Nicki en Hollywood Hills. Así es que yo creo que por eso la estrella trata de mantener su información más privada en estos días. Este robo sucedió en febrero de 2017 y los intrusos no solo destruyeron el interior de la casa, sino que también robaron más de 200 mil dólares en joyas y ropa. Muchos asumieron que el robo y el ataque a su casa fue personal porque fue un poco extraño. Hubo una gran cantidad de vandalismo en artículos específicos como marcos de cuadros destruidos y prendas cortadas. Además, esto sucedió semanas después de que Nicki y el rapero y ex novio Mick Meal se separaran, por lo que obviamente la gente quería culparlo. Independientemente de lo que sucedió o de quienes fueron los ladrones, Nicki aumentó su seguridad. Agregó un montón de cámaras de seguridad y guardias en su casa para asegurarse de que no volvieran a robarla nuevamente. Esta mansión de Beverly Hills es una de las primeras casas que conocimos de Nicki, así es que hablemos de ella. Se dice que Nicki en realidad estaba alquilando esta mansión por 30 mil dólares al mes. Actualmente la mansión está disponible para su renta por 40 mil dólares al mes. Está en un terreno de 1.16 acres y el espacio habitable es de más de 1.020 metros cuadrados. Hay 8 recámaras y 11 baños. Una de las habitaciones es en realidad una casa de huéspedes con su propia entrada y terraza. Esta mansión también se encuentra en el sitio donde solía vivir Frank Sinatra, así es que también hay algo de historia. La casa tiene un estilo mediterráneo y está en una comunidad cerrada muy exclusiva. Tiene un garage para 10 autos con una entrada de dos pisos que lleva a los invitados a la sala de estar, el comedor y las habitaciones familiares. Hay una cocina enorme con un enorme rincón para poner un desayunador. La escalera se ve enorme y glamurosa como algo de una película. La suite principal tiene baños dobles con una terraza privada. Hay siete dormitorios arriba y también hay una casa de huéspedes a la que se puede acceder por separado o desde un balcón en el segundo piso. En esta casa de huéspedes hay otros dos dormitorios y un baño compartido en la planta baja. Afuera la casa tiene un extenso césped, una piscina, un jacuzzi y una parrilla incorporada en el patio trasero. Las vistas de este lugar son, obviamente, magníficas vistas de las colinas de Hollywood. Viendo las fotos parece que se pueden tener vistas épicas prácticamente de cualquier lugar de la mansión. Ni siquiera tiene que estar en la terraza para tener una vista épica, las tienen hasta por estar sentado en el baño. Todas las habitaciones de la mansión parecen muy amplias y hay muchísimas chimeneas. Pero como mencioné anteriormente, Nikki ya no vive en esta casa. Después de ella, otra celebridad la ocupó. Estoy hablando de Mariah Carey, quien de hecho pagaba 35 mil dólares al mes. Se dice que ahora Nikki y Kenneth están viviendo en otra casa en el área de Flats de Los Ángeles. Y esta información sería filtrada por los problemas legales de Kenneth. Según TMZ, en marzo de 2020, Kenneth fue acusado de no agregar su nombre al registro de delincuentes sexuales de California. Perry se declaró inocente en la corte y fue liberado después de pagar una fianza de 100 mil dólares. Pero sus problemas legales no terminan ahí. Según TMZ, Perry ahora debe usar un monitor de tobillo, debe cumplir con un toque de queda y no se le permitirá salir del sur de California. También entregó su pasaporte. Todo esto es porque Perry fue condenado por violación en primer grado en 1995 en la ciudad de Nueva York. Pero en Estados Unidos, los delincuentes deben actualizar su registro en cada jurisdicción en la que residan, trabajen o asistan a la escuela. Así es que Perry está registrado en Nueva York, en donde está enlistado como delincuente de nivel 2. Pero según los documentos judiciales, Perry se mudó al sur de California el verano pasado y a sabiendas de las reglas no se registró como delincuente sexual en California, lo que ocasionó todo este drama. Entre otras cosas, al momento del registro se solicita la dirección de la persona y fue así como muchos supieron la dirección de Kenneth, por lo tanto, la de Nikki. Así es que hablemos de esta mansión. Esta mansión está en el área de Flats de Los Ángeles, a poca distancia del hotel Beverly Hills. No sabemos a ciencia cierta si Nikki y Kenneth compraron esta mansión o la están rentando, pero el precio de la mansión es de 10 millones de dólares, pero claramente está fuera del mercado. Tiene 6 habitaciones y 8 baños, en un espacio habitable de 650 metros cuadrados. Y es una propiedad mucho más moderna que la otra en la que vivía Nikki. La mansión está en un área de más de 1,850 metros cuadrados. Tiene un exterior bastante atractivo y un interior brillante y dramático, y techos de más de 4 metros de altura. Paredes de ventanas que van de piso a techo y detalles arquitectónicos llamativos. Es un concepto abierto y prácticamente de cualquier habitación se puede salir al patio trasero, el cual tiene una piscina, un jacuzzi y un espacio para los invitados. La sala familiar es amplia y de espacio abierto y tiene dos chimeneas. El comedor es para 10 personas y también hay un pequeño rincón con un desayunador con vistas a la piscina. En la planta baja también hay un bar para atender a los invitados. En la parte de arriba, la suite principal es todo lo que se espera y más. Es tan grande que tiene su propia sala con chimenea. También tiene un balcón con vistas al patio trasero y un baño de lujo doble con tina y dos vestidores lo suficientemente grandes para que Nikki y Kenneth nunca tengan que pelear por espacio. La otra recámara, que supongo que será la del bebé, es enorme y también tiene balcón con vistas al patio trasero. Por supuesto que cuenta con su propio baño, el cual es bastante elegante. En la planta baja hay dos habitaciones más, el cuarto de servicio y la casa de huéspedes. Cada una de estas habitaciones cuenta con baño privado. Otra de las características de la casa es el gimnasio con vistas al patio trasero. También hay un garage con entrada directa para dos autos y espacio extra para estacionar los autos de los invitados. Estoy segura de que la rapera tiene algunos lugares a los que llama hogar y bienes raíces en más de un lugar, considerando que su patrimonio neto está casi llegando a los 100 millones de dólares. Pero como también lo dije, es muy celosa de su privacidad y es probable que desde que supo que estaba embarazada, tenga mucha más seguridad cuidándola. Pero esperemos que ahora que remodele la habitación del bebé la muestre a través de sus redes sociales o algo así. Eso seguro haría muy felices a sus barbs. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video del house tour de Nicki Minaj. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiéndolo y suscribiéndose al canal y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. ¡Bye!